Le abro la bolsa para que coma, porque ahí... El otro ya estaba mirando. Sí, es que... No, es que está terminado. No, no lo han echado, mira. No lo han vuelto a echar. Mira, está este limpiéndose. El jefe. Es el boss. Es el boss de Durkmeyer. Eh... To... To... To Brotel. Es el ratín raíz. Um... Duc Cruele, o Cruele Duc. Izatak... 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 Izatakin... Duc. Izatak... 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 Izatak...